Hola amigos de youtube bienvenidos de nuevo en esta ocasión vengo con otro vídeo de reparaciones y en este caso vamos a intentar arreglar unos altavoces de pc de un amigo que me los ha traído porque me dijo que se empezaron a hacer un zumbido raro entonces pues me preguntó si yo le podía echar un vistazo y nada pues aquí están a ver si los podemos arreglar son los altavoces genius de la marca genius vale tenemos aquí el subwoofer y los dos altavoces frontales pues bien el síntoma ahora voy a encenderlo ya están enchufados a la corriente y como podéis comprobar hace un zumbido bastante molesto y si ponemos algún tipo de sonido o alguna cosa pues veréis que continúa no deja un buen acabado no sé si es por utilizar madera aglomerada o si el taladro es demasiado lento para esta función o si las fresas son de mala calidad yo creo que es un poco la suma de los tres pero bueno en un principio bueno ya habéis visto el zumbido que tiene en un principio cuando esto suele pasar pues suele ser a veces por puede ser por algún transistor algún integrado pero normalmente suele ser algún condensador que se ha estropeado voy a pasar a desconectarlo así que nada voy a empezar a desmontar los altavoces a ver a ver qué es lo que nos encontramos lo primero que tenemos que hacer es intentar averiguar dónde está lo que sería el amplificador de los altavoces en este caso pues bueno como aquí podéis ver tenemos lo que es el potenciómetro vale supuestamente está aquí el circuito encargado de amplificar el audio porque no creo que esté aquí en él en el subwoofer de bueno entonces lo que voy a hacer es pasar directamente a desmontar lo que es este altavoz vale en un principio por aquí vemos que tiene un tornillo vamos a pasar a desenroscarlo y desatornillarlo vamos a dejarlo por aquí y en un principio pues parece ser que no tiene ningún tornillo más por lo tanto seguramente se tiene que sacar esta esta rendija vamos a hacer un poquito blanca con cuidadito que no lo rompamos perfecto bueno pues aquí podemos apreciar cuatro tornillos más vamos a pasar a quitarlos también a veces arreglar este tipo de aparatos es algo muy sencillo suele ser algo bastante obvio porque suelen ser cosillas muy simples que cualquiera puede arreglar sin necesidad de saber electrónica simplemente pues bueno sabiéndose cuatro cosillas a ver si puedo quitar esto bien ya lo tenemos desenganchado y efectivamente pues tenemos aquí lo que es el amplificador el audio están unos cables un poquito cortos así tirando de aquí bueno más o menos yo creo que a ver estoy tirando un poquito más fuerte bueno ya está bien ya está bien bueno vamos a voy a intentar acercar la cámara para que lo veáis un poquito mejor bien ahí y bueno así a simple vista lo que os comentaba antes que podía ser bueno pues un integrado un transistor pero por regla general cuando suele pasar cuando suele hacer este tipo de ese zumbido y tal es porque no se está filtrando bien y pues suele ser un condensador y como podéis comprobar aquí tenemos un condensador que es el más grandote que seguramente que es el que sirve para filtrar vemos que la parte superior a ver si se puede apreciar está un poco hinchada a ver a ver un poquito más de iluminación lo veis como está se aprecia muy poquito pero está un poco hinchado y bueno en un principio tiene pinta de que ese es el problema porque no veo ningún otro condensador que esté hinchado vale pueden estar hinchado tanto por arriba como por abajo se puede dar el caso pero no veo ninguno más que esté hinchado así que pues nada voy a pasar a desmontar este condensador y bueno voy a mirar primero a ver si tengo un condensador de este tipo porque este me parece que es a ver si lo veo bueno parece que es un condensador de cuesta bastante de verlo de 16 voltios y 220 microfaradios bueno vamos a ver si en cuanto a ver si tengo un condensador de este tipo vamos a buscarlo 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 y lo he mirado antes mejor y no es de 220 microfaradios sino que es de 2200 microfaradios así que vamos a buscar un condensador electrolítico de 16 voltios 16 voltios y va a ser que no tenemos va a ser que no tengo de no un segundito me he equivocado le había dado a 160 voltios a ver 16 voltios 16 voltios aquí y vamos a ver si tenemos alguno de 2000 mira justo tengo 16 16 16 condensadores vamos a tener suerte y los tengo en la caja 4b pues nada vamos a ir a buscar la caja 4b voy a descontar ya uno de 16 voy a dejar 15 y vamos a ir a la cajita 4b a buscar un condensador de 2200 microfaradios 16 voltios vamos aquí vamos aquí cajita 4b 4b vamos a ver este estos condensadores son todos reciclados Y efectivamente este es un condensador de 2200 microfaradios 16 voltios Pues nada, ya tenemos condensador para sustituir el que supuestamente está estropeado en nuestro equipo de altavoces para PC Pues nada, dejadme que voy a preparar la estación de soldadura y vamos a proceder a sustituir el condensador Bueno, pues ya tengo la estación preparada Y vamos a proceder a quitar el condensador Vamos a calentar primero una punta Ahora vamos a calentar la otra Bien, pues ya tenemos el condensador quitado A ver, por aquí Como podéis ver es de 2200 microfaradios 16 voltios Y el que vamos a utilizar para sustituirlo 2200 microfaradios 16 voltios Pues nada, acordaros de que son condensadores electrolíticos y tienen polaridad Este sería la franja negra e indica que es el negativo Y el que no tiene franja pues sería positivo Por lo tanto vamos a respetarlo a la hora de sustituir el viejo por el nuevo Pues bien, vamos a proceder a colocarlo en su lugar Como no he quitado el estaño pues se me ha quedado tapado el agujerito así que voy a calentarlo un poco Vale, ya ha entrado dentro Y ahora voy a pasar a reforzarlo con un poquito más de estaño Ya tenemos uno Y el otro Pues nada, ya tenemos el condensador sustituido Voy a pasar a apagar la estación de soldadura Y voy a probarlo esto así sin montarlo ni nada A ver si sigue haciendo el zumbido A ver si hemos tenido suerte y hemos conseguido reparar lo que es el Los altavoces de PC Vamos a ver Voy a enchufarlo Esperemos que no explote nada Y por arte de magia El zumbido Ha desaparecido Vamos a probar de poner algo de sonido Vamos a apagarlo Vamos a poner un vídeo de Youtube Y este último Bien Vamos a darle volumen Ya que el fresado con el taladro No deja un buen acabado No sé si es por utilizar madera aglomerada O si el taladro es demasiado lento Para esta función O si las fresas son de mala calidad Yo creo que es un poco la suma de los tres Pero bueno, en un principio se puede usar para fresar De manera superficial y con pequeñas maderas Pues bien Parece que se escucha la parte bien Así que vamos a ver cómo construir la mesa para el taladro de columna Vamos a ello Bueno, pues lo primero que hice fue cortar una madera reciclada para hacer el soporte del taladro Por cierto, a partir de ahora le llamaré mesa a este trozo de madera que estáis viendo Para que nos entendamos mejor Pues bien El árbol escogí más o menos a ojo Pero eso sí, teniendo en cuenta mi espacio disponible En cuanto al ancho, dejé el que tenía Bueno, pues ya habéis visto Tenemos Bueno, pues ya habéis visto Ya tenemos los altavoces de PC arreglados Simplemente sustituyendo un condensador Tranquilamente Mi amigo seguramente pues Los hubiera terminado tirando a la basura Pero como podéis ver A veces es una tontería Y podemos seguir teniendo altavoces para muchísimo tiempo Y no nos tenemos que gastar dinero en comprarnos otros nuevos Pues bien Voy a pasar a montar ya todo esto Y nada, espero que os haya gustado este vídeo de reparación Como ya he dicho Los altavoces están otra vez como nuevos Al sustituir el condensador Y nada Pues eso Espero que os haya gustado este vídeo de reparación rápida Y nos vemos en otra ocasión ¡Hasta otra amigos! Ya me dispuse a preparar la mesa para poder lejar Exactamente Los agujeros necesarios para sujetar la mesa Como podéis ver Hice cuatro taladros con la intención de poder Y nada Aquí lo que hice fue simular un poco el trabajo Como podéis ver Podemos ajustar la profundidad de la mesa Gracias a eso Y nada Gracias a eso